Muy buena gente, soy Warchi, nos vemos aquí un nuevo vídeo Traigo esta intro señores para recordaros de que estamos aún en directo haciendo el subatón Así que todo el mundo va a pasarse a disfrutar del contenido ¿Queréis ver este vídeo? Bueno, tenéis tiempo para verlo, el subatón solo pasa una vez Así que todo el mundo va adentro, va al directo y a disfrutar de lo que estemos haciendo Que seguramente sea en Might, pero puede haber cualquier otra cosa, así que vamos allá Voy con Blink porque si no, no voy a gankear Ok Es un imir, jungla Ha estado bien, hemos forzado bits Vamos a hacer esto A ver Está muerto, este también muere Nice Bien, 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 bien Importante está este gangente Están presionando fuerte con una Izanami Y la sacamos fuera ya Están jodidos, están jodidos ahora Están un poco jodidos Ok, me han robado esto, irrelevante No sé cómo voy a salvar esto, la verdad Ya se la ha hecho Es que Imir hace la jungla de rápido que flipa, ¿sabes? Pero es que no te pueden morir tan early, tío No puede morirse ahí, ¿sabes? Ok No, no se puede Haremos los domiccams y ya está Arteo ahí, ¿qué pasa? ¿Se revienta el Wukong o qué? Es que se lo mea fácil una Arteo en Wukong, la verdad A ver Él está yendo a por el Lifestyle y tal Pero es que no puedo hacerme aquí Me va a quedar Estoy dando vueltas como un retrasado Malos que no tengo jungla en ningún lado Unos back and pochos Y eso me jode porque A ver Bueno Pide help el tío Y help no ha tenido Hostia, tu tremendo salto Puede fallar todo el tío Este es que no da ni una kill todavía al Vulcán, joder Ok, muere Ahora, joder Cago en todo Salió bien esto que flipas al final Hemos forzado fuerte Hemos forzado fuerte ¿Esto qué coño es? Hostia Se han cargado el otro también Esto ha salido de... vamos De putísima madre El problema es que esa Arteo está reventando muy fuerte A nuestro Wukong Y eso es Bastante problemático Porque le ha robado al Wufo y todo Igualmente Yo no podía hacer mucho más ahí Simplemente He hecho lo correcto Tengo que ayudar O sea, esa línea está perdida Ya no tengo que ayudarla Ir a por Arteo Que se va a comprar la defensa física y tal Es totalmente absurdo Así que simplemente lo que vamos a hacer es ¿Estoy muerto? Estoy muerto Venía a lares también Tenía que haber ultiado directo a la Izanami Y ya está Para gastar en los bits Mala mía, por eso Pero simplemente a no tener bits Me meten un freeze y me muero instant Izanami me ha reventado en un momento 700 de daño 700 de daño con el puto Echeibalti Ay Dios Voy a comprarme esto Voy a tener más Attack Speed Que tienen 4 mágicos Así que ahora compraré Resistencia mágica Un Ankyl o algo así Hay que seguir a este tío Ok Teoría Simir está muerto Yo corro más Hell Hostia Tremendo muro en la cara Que se ha puesto el tío Tremendo muro se ha puesto En su propia cara Holy shit Pero el tío estaba muerto 100% Pero ha sido un poco rándome Moverse la verdad Así pillo esto ya Verserker casi casi Ya casi lo pillo Vamos a hacer esto Y creo que me llega ya Aunque esto da muy poca pasta Pero Vale vamos a hacer ruta A ver si podemos conseguir algún gank Efectivo Estamos muy igualados Tío Demasiado igualados para ir 6-1 yo Pero Llevo todas las kills yo de la partida Prácticamente El Vulcan lleva las otras Si lo han usado 8 asistencias Ha estado muy fino Ha estado en todas Está muerto el Vulcan No le llego tío Ok esquivo al Freeze Estoy muerto He esquivado todo lo que podía Joder que ha llegado 40 personas loco A ver es normal que lleguen Pero Hemos esquivado bien el Freeze Aún así Había demasiado de ellos Me ha matado la torre al final 890 de la torre tío Joder si no me han hecho daño ellos Ni siquiera Pero el muro de Ymir ha sido bueno Se ha hecho una build de mierda Al Ymir Ymir Ahora vamos a comprar Anquile Y posiblemente Runic Anquile seguro Porque son 4 mágicos Y puedo comprarme Runic O algo más de resistencia mágica Pero el Runic que me da daño Me interesa bastante El Anquile 100% Esto lo quería por la attack speed Sobre todo Y un poco de defensa física Muere ese tío Venga va Tiene que ser No Ha fallado tío ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Está muerto ese tío Lo ha esquivado bien el tío Una siesta jodido aquí Le he cortado el dash Vamos Vamos a hacer esto rápido Hostia ni iba a pelear contra la tía esa Joder No Me piro Yo me quería mirar Estaba demasiado low Pero quizá me podría haber cargado la Morgana Si lo hubiera hecho bien Lo que pasa es que tenía ulti y tal Yo creo que moría Pero bueno Podría haber arrecado un poquito más He querido hacer el play safe Y los compis han vuelto locos Mala mía supongo Mala mía en realidad Creo que podríamos haberla matado Así que Mala mía La Arti lleva 20 de primero Tío Super random pero ahí está Salva el Hurkan Yo creo que sí ¿No? Sí Ok perfecto Ay Dios tío No sé No se puede hacer nada gente No se puede hacer nada Me da la cadena Estoy bien por eso creo No estoy muerto Si le llego a dar el salto La mato tío Porque le tiro el 2 directo Ah que putada tío Quería meterle el 2 Me ha metido la cadena El Ares Si lo hubiera matado Si hubiera tirado la ulti A la Izanami en realidad Igualmente ha sido mala mía Porque si hubiera tirado el blink de primeras Lo ha matado Tal y como la he visto ¿Sabes? Pues no podía hacer nada contra el equipo Pero Ha ganado tiempo Ha llegado el Ares Si ha llegado la Morgana también O quien ha llegado El Imir El Imir El Imir tiene una build de mierda Tío O sea Ahora ya tengo el build por eso Vamos a lo matar Y el Umbrera Mucha hora por el prime tío Mucha hora por el canal grande Cinco sumas tío Y Chavo antes con el prime Cinco sumas tío Muchas gracias chavales Muchas muchas gracias Qué putada tío Aunque es que he dudado He dudado simplemente Ha sido mala mía No puedo dudar ahí Lo mataba Free Tengo mucho más daño que ese Imir Pero Es que va muy tanque A ver Tengo un Vulcan Para convearme muy bien Está muerto ese tío A ver si mueren Llega Vulcan Llego yo en breve también Vale Vale Ha muerto dos por Cupid Worth it Estaba esperando a ver Si metí a alguien Un no cap Ah puta mierda Uy con orejo de vivo El puto Anquile tú Le ha arruinado la vida Está bien Ha gastado Blink Y no ha conseguido hacer nada Así que guay No sé si compradme una Winged Creo que sí Tienen bastantes slows tío Creo que voy a pillar Winged Tengo bastante daño Winged me da resistencia mágica Me da movilidad Evito los slows De Imir De Artio Yo que sé De Izanami Creo que vale la pena ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok bits Creo que muere ¿no? Morgan Sí está muerta Revienta al Wukong Que tiene ulti Ulti a Wukong por favor Vale No hace falta A ver Solo tienen de físico A la Izanami Ahora va con críticos Tendremos que comprar anticríticos A ver el Wukong está ahí deviando O sea bueno Doble nice Tiene ulti todavía Vale perfecto Gana tiempo Ares no tiene ulti Porque me ha forzado Los bits a mí Ok perfecto A timear esto simplemente O sea timear a A guardear No hemos podido hacer nada La verdad es que no le quito suficiente Tengo que comprarme ya Penetración para ese tío Serrat voy a pillar Arty un mutanque Con esto que le meto un nocap Y se pone 15% de mitigación Más esto Más esto Que se está comprando anticríticos Supongo Joder Joder Ah mierda Joder Casi la palmo Tío Casi la palmo Se han llevado gol Pero por triple Qué susto Coño Ay Dios No ha estado mal O sea Por gol No está mal Y encima el cupido Se ha llevado una triple Que no llevaba ninguna kill En la partida Es importante que nuestro Carry y save kill Se haga daño Porque si no Está habiendo bastante A ese diff Y eso se nota Porque A ver También te digo Que tiene una setup de pill Que flipas Tiene un triple guardian Que este no va muy guardian Pero tiene un triple guardian Al final Y eso se nota Se nota muchísimo Se nota muchísimo Le forza igualmente A izanamiel bits En esta lucha Creo yo Aunque ya lo tendrá Porque a mí me lo han forzado ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¿Estoy muerto? Joder, sí Estoy muerto Es este abuso Es que estábamos con menos gente Ha sido mala Están cinco ellos Están agrupados los cinco Parecía que podíamos Joder a Limir Y aparecía aquí Hasta su puta madre No teníamos al Vulcan Tampoco Y Artio está haciendo demasiado Este tío quita negativo ¿Qué will lleva? Un Doom Orb Necesita penetración pronto ya Tío Se podría haber pillado el coin En vez del Doom Orb Big Dog Muchas gracias por el Prime Mucha gracias por el Prime Mucha gracias por el Prime Grande Thank you so much Tío El problema es que ahora mismo Ya no puedo pegarle al A Limir tampoco Porque se ha comprado resistencia física Y no le quito vida Tienen Fire Pero seguimos muy igualados O sea que tampoco es El problema Pero Me preocupa más bien el tema De que no podamos Hacer nada contra esa Artio Tío Tienen muchísimo CCD Para mí Yo no puedo tirar Dashes Ni tirar 2s Cuando está la Artio Con el 2 Tío Eso me jode muchísimo Eso me jode muchísimo Igualmente podemos usar El 3 de Vulcan Con mi ulti Para conviarnos Para hacer algo Y ya está Y hemos usado muy pocos combos A lo largo de la partida Pero muy pocos Vamos a hacer esto Está muerto este tío Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto por ir a ayudar Al puto Cupido Que he retrasado Literalmente tío Literalmente retrasado Ay Dios Este tío Hasta que no tenga penetración No hace daño Mira que pega a veces Y tal Pero no quita suficiente Está matando Limir Se lo ha cargado ya No puedo llegar a esto Un muerto al menos Vamos a seguir un poco más Hostia estoy muerto A ver Estoy muerto Definitivamente He saltado justo a ulti al pavo Pero esto puede salir bien En principio Morgana no tiene nada más Para escapar Si le pegan la matan Ahí está Bien, bien, bien Sale bien Bueno, ahora llegan a Y se pela todo el mundo Pero a ver Un 3x3 ni tan mal Lo que pasa es que hemos perdido De izquierda De izquierda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Víctor, muchas gracias por el Prime Tío Muchas gracias Vamos a pillar Serrate Y a ver Que podemos hacer Ahora tenemos que ir a por el ítem Que nos falta El ojo de la jungla El ojete Dicen defend the fire Pero no creo que debamos Hay que regalarlo Y yo necesito farmear un poco más de pasta 500 más Para poder matar O sea, pegar un poco más fuerte Estoy muerto 3 blink Aresult ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Real Mago Mucha hora por el Prime Tío Mucha hora por abrir el canal Fíjate su match Tío Fíjate su match Ali bien Lo ha hecho muy bien Aquí el Cucón El Cucón aquí Ha hecho muchísimo Estoy haciendo la izquierda Han gastado cosillas para mí Tres blinks y cosas Entonces esta teamfight La han hecho mucho peor Porque no tenían tanta cosa Literalmente ¿Qué hacen gastando tres blinks? Tío Para hacer un piqueo No tenía ni bits Estaban muertos 100% ¿Sabes? Así que de lujo Y ahora ya me llega para el starter Tengo lo activo y tal O sea que guay Supongo que operaré pompa quizá después Quizá vendo el La winged por pompa Vamos para allá Protector de la jungla Esto Y no sé si venía otra Firewave Ahora lo averiguaremos Creo que no por eso Con suerte no viene ninguna más No Perfecto Ahora se han hecho ya el fire Perfecto Entra de lujo Estoy bien Esto sale perfecto Otro no cap Vale Perfecto Se han hecho el fire Pero a cambio de morir todos El worth Solo sobrevivió uno Creo que podemos atacar de Titan Atacamos el Titan yo creo Titan va a morir ¿no? Vamos al Titan y ya está Que asco Pero este es lo que se cura tío El bicho No podemos atacar a Titan creo Hostia tú Artio ha ganado tiempo suficiente Porque es que era inmortal O sea habéis visto Es a Artio tío O sea literalmente Artio con este ítem ¿Qué tal? ¿Sabes? O sea metiéndose Bueno es que no tenemos anti-healing Needs some sort of anti-healing Ahora estoy haciendo O sea estoy haciendo tiempo Pero nada A ver tenemos que defender el Titan Es lo importante Simplemente el Titan Están muy tocados No deberían poder Ok Ok Buena 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 Estoy muerto Estoy muerto tío Pil que hace Artio da asco tío Igualmente ha salido decente Porque hemos conseguido defender el finish Así que guay Pero el Pil que da Artio tío Muy asqueroso ¿Hugong tiene anticríticos? No Está muerto Eizanami literalmente le ha dado 4 de 4 en críticos O 5 de 5 tío Un poco absurdo Y ahora el Vulcan aquí pues Morirá seguramente la verdad Bueno no quizá no Pero es que Es que mirad esa Artio tío tío O sea es literalmente full de vida todo el rato No para de curarse Ha tirado un buen Aegis el Vulcan Pero es que no muere No muere Artio no para de pegar pa'lante Como loca y ya está Vale bueno Se ha salvado de milagro el Vulcan Es absurdo tío Es absurdo Ulti de mierda el Vulcan la verdad O sea no ha estado mal de cubido Voy a tirar aquí nada la verdad Tenemos que hacer Fire La verdad Attack Fire Ah va que haría y ya está Ahí ha sido una Ulti Ares por nada No tenía que tirar Beats No tenía cadenas Yalares Así que no me podía matar Pero aún así tío Bastante ridículo eh La Artio Pero es porque no tenemos Anti Healing Ya me tengo que cambiar de ítem ¿Sabes? Yo voy a ir a por su backlane Me han visto Perfecto Estoy ganando tiempo simplemente Vale Está ahí Artio pero Que Artio puede con todos tío Literalmente Ha sido Bitsiaegis de gente Puff Eso ha sido bonito Y eso ha estado muy bien Attack Fire Ahora voy con Potty de daño Voy con Potty de daño Vale Era Había que jugárselo Tal cual Vale Nice Joder Wukong ha ganado tiempo Perfecto Tenemos que llegar a ayudarle No puedo tanquear más Quizás sí Buena No sé por qué estoy tanqueando yo Pero También ha muerto Morgana Y tenemos el Fire Gordo Atacamos medio Y luego Titan Hemos ganado gente Hemos ganado Hemos ganado Uf No ha sido fácil No ha sido nada fácil Este game Pero hemos jugado Hemos jugado Enmite Hemos jugado un poquito Enmite Me cago en Dios Ha sido por el puto Dinosaurio este El puto gorro De dinosaurio este Holy shit 39.000 de daño Con a Willix Eso es pupita Gente Bastante pupita Bastante Bastante GG GG